Quedó bueno, ¿no? Quedó terrible y bueno Buenísimo, Samuco Eso, ya man Mira, vamos a darte con el siguiente, ¿cierto? Que venga el otro, botón rojo A ver Atencha ¿Por qué estos people again? Yo soy otra vez el rock Amofimista, Samuco ¿Qué es diferente? Dicen que estamos condenados Dicen que no vas a poder Dicen que esa no es la manera Siéntate y mira cómo lo voy a hacer Pisa seguro, camina como campeón Asparto firme, ruge como el león Porque nadie, jamás Porque nadie Te va a parar Pisa seguro, camina como campeón Asparto firme, ruge como el león Porque nadie, jamás Porque nadie Te va a parar Vengo de abajo y voy pa' arriba Porque la mano se la doble a la vida Sabiduría Mamá, me lo decía Vengo de abajo y voy pa' arriba Porque la mano se la doble a la vida Sabiduría Mamá, mamá Me lo decía Paciencia, esfuerzo y talento Necesitamos pa' salir del hoyo En que a nosotros nos tiraron Mucho de los llamados ya lo intentaron Y los escogidos de su origen se olvidaron Y los que sobran siguen bailando Juntando piedras pa' seguir bateando Y ahora vengo aquí pa' seguir cantando Y con mi music voy comunicando Vengo de abajo y voy pa' arriba Porque la mano se la doble a la vida Gueto Sabiduría Mamá, me lo decía Porque esta piano voy a creer No entendemos poesía Estoy encontrando la autonomía Acompañado siempre de melodía Con la energía de un nuevo día Salimos pa' delante Que no te digan que no puedes llegar Al final tú lo vas a lograr De los campeones algún día historias se contarán All time, fita Yo Es otra vez el mixta Original song from Bifford